Y hola que tal ranitas del canal, aquí que pleno nuevo video para ustedes Hoy estamos en un nuevo video de reacción, si ranitas Me he puesto a investigar en Youtube Comics, track comics, 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 un montón de comics Hasta que me tope con uno que wow Yo quiero que ustedes lo vean Así que vamos con la intro y luego con la reacción Ok ranitas, vamos Vale, comienza el comic, ahí esta Mike, como pensando en Trollino Oh, un brazo, será el brazo, así el brazo de Trollino tomando el de Mike Se sonrojan, alguien se sonrojo Vale, lo tomo Dice, quiero presentarte a, dice Trolli ¿A quien Trolli? A mi novia Trolli tiene novia Bueno a ella no Oh, Mike esta llorando Mike que pasa, dice Trollino Se va Se va Mike o que Mike Después Oh Mike esta llorando Que pegado Mike esta bien Mike dice Trolli tiene novia Mike llorando Pero no te preocupes por mi, esta bien Fletch Ok Fletch ahí se alegra Y que pasa si me preocupo por ti demasiado Hola No 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 Se besaron Y que le hacen real Miren chicos, se besaron juntitos ahí Que bonitos Alguien Cayeron Oh, no Estoy como, estoy como el raptor Dice Raptor No es lo que crees Tranquilo No se lo diré a Trolli Dice el raptor Al día Al día después Al día siguiente Trolli no te enojes Por lo que te diré Oh, que irá Que irá No, ya acabó No Wow, ranita En serio Esto, esto Esto fue muy A ver, como le digo Muy Impactado Me quedé muy impactado Sabes Con este beso O sea Trolli no ya Le engañó a Mike Con un Con Ella Que es su novia Y Entonces Fletch lo recogió Y lo besó Entonces Miquel es real Troll Miquelino ¿Será que se acabó? Díganme en los comentarios Si Miquelino se acabó Y Miquel es real Yo quiero saber Todo eso, ¿vale? Entonces Coloquen en los comentarios Eso Si Miquelino se acabó Y Miquel es real O cuál es real ¿Vale? Así que ranitas Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar tu like Compartir Suscribirte Si no estás suscrito ¿Vale? Y bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!